Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de una herramienta la cual te va a permitir estar quitando el Apple ID de este dispositivo que es 100% tuyo y legalmente te pertenece. Ahora lo puedes estar quitando con este software de una manera muy sencilla y no tienes que ser experto en este tipo de programas. Para que veas cómo funciona, ahora te voy a estar haciendo la demostración presionamos en este botón de descarga gratuita. Una vez que lo tengamos, vamos a proceder a su instalación. Hacemos clic acá con el botón derecho del mouse y elegimos la opción de estarlo ejecutando como administrador. Y acá en el instalador, dentro de las opciones de instalación, puedes estar cambiando la carpeta donde se va a estar alojando todo este programa. Luego de estar de acuerdo con los términos de uso, presionamos en esta casilla para marcarlo y luego le damos acá en el botón de instalar y ahora tenemos que esperar que todo el proceso de descarga e instalación finalice. Luego se va a abrir esta ventana en el navegador confirmando que la instalación ha terminado de manera exitosa. Lo vamos a estar minimizando y aquí lo vamos a tener. Si te das cuenta, trae una cantidad tremenda de opciones para estar desbloqueando el dispositivo. Puedes estar saltando el bloqueo en la pantalla de bloqueo. Si es que olvidaste el patrón, desde acá tú puedes estar regresando ahí a tu dispositivo. También puedes estar saltando y omitiendo el MDM en tu equipo. También está la opción para estar eliminando el bloqueo que puede estar teniendo la tarjeta SIM del dispositivo. También estar desactivando la función de buscar mi iPhone. También desde acá tú puedes estar eliminando esta restricción del tiempo en pantalla para que puedas estar ocupando luego el equipo con total tranquilidad. Y también tienes acá la opción para estar eliminando el cifrado de la copia de seguridad por si olvidaste esa contraseña. Desde acá también puedes estar verificando toda la integridad de tu dispositivo. También puedes estar encontrando el Apple ID que está asociado a este equipo. Ahora, si tú no quieres estar eliminando la contraseña del cifrado, sino que quieres estar recuperando la contraseña, también desde acá tú puedes estar seleccionando la copia de seguridad para poder estar allí recuperándola. Dentro de los otros desbloqueos que te ofrece, puedes estar administrando las contraseñas que están almacenadas en el dispositivo. Y si tienes problemas con tu cuenta de iCloud, ya puedes estar recuperando este equipo que es totalmente tuyo. Y el desbloqueo que vamos a ver ahora es este, el del Apple ID. Los problemas que se van a resolver, tal como dice acá, es que vamos a recuperar la aplicación de Apple Music, el estar descargando los podcasts y todo esto sin tener la contraseña del Apple ID. También se va a solucionar la descarga y actualización de las aplicaciones que tú hayas instalado desde el App Store. Y todo esto gracias a que vas a poder estar colocando el Apple ID que tú quieras ahora en el equipo. Y obviamente para conseguirlo hay que asegurarse de estar eliminando, formateando, borrando el otro dispositivo y que quede sin ningún tipo de bloqueo. Es decir, esto lo vas a conseguir si este equipo es 100% tuyo y te pertenece de forma 100% legal. Así que presionamos acá en el botón de empezar ahora. Y lo primero que nos pide es que debemos tener desactivada la función de buscar mi iPhone. Lo que tienes que hacer es estar yendo acá al icono de las configuraciones de iOS. Entonces, una vez que hayas ingresado, vamos a la parte superior donde aparece allí tu nombre de usuario. Una vez que ingresemos, de todas las opciones que aparecen acá, tenemos que estar viniendo a esta que dice abajo en encontrar. Luego de todas esas opciones, vamos a ingresar a la primera, a la que dice de buscar mi iPhone. Y de estas tres opciones, tienes que estar apagando la primera, la que dice de buscar mi iPhone. Ese toggle tienes que tenerlo allí desactivado. Acá tienes que estar ingresando la contraseña de tu Apple ID. Luego presionas arriba a la derecha allí en el botón de desactivar. Y ya cuando aparezca este mensaje que dice ahí desactivar, buscar mi iPhone, está listo. Ahora podemos continuar en el computador. Ahora, una vez que lo hayamos conseguido, lo único que nos queda por hacer es presionar en este botón que dice desbloquear ahora. Y ahora nos va a decir que está en proceso de estar eliminando el Apple ID del dispositivo. Debes procurar en este instante no desconectar el dispositivo del computador. Y que obviamente no se te vaya a apagar el computador. Nos va a decir que ahora va a esperar que el equipo se reinicie. Es decir, que se va a apagar y a encender automáticamente. Posteriormente nos va a decir que el Apple ID se ha eliminado con éxito del dispositivo. Nos advierte que sea futuro. Queremos estar eliminando el contenido del dispositivo. Es decir, estarlo formateando. No podemos hacerlo desde el dispositivo ni tampoco desde iTunes. Porque luego va a buscar hacer la activación del dispositivo. Y luego no lo vas a poder conseguir otra vez. Y cuando estemos allí en la pantalla de Lola, vamos a desbloquear el dispositivo. Nos va a decir que la restauración está finalizada. Pero no te preocupes, no se ha restaurado nada. Presionas allí abajo en el botón de continuar. Venimos acá y le damos otra vez allí en el botón azul de continuar. Y acá llega el momento que tanto estabas esperando. Ahora puedes estar colocando con total libertad tu Apple ID. Le damos allí en el teclado, en el botón de intro. Y ahora nos va a estar pidiendo que ingresemos nuestra contraseña. Una vez que la tengas, tocas arriba a la derecha en el botón de siguiente. Luego, tal como puedes ver, va a empezar a configurar tu Apple ID. Aparecen los términos y condiciones. Tocas abajo a la derecha allí en el botón de acepto. Esperamos a que se siga configurando este nuevo Apple ID. Le damos acá en el botón allí de continuar. Acá también vamos a estar presionando el botón de continuar en tiempo en pantalla. En esta sección le vamos a dar en no compartir para que Apple simplemente no reciba esta información. Acá le das en el botón de continuar. Otra vez allí en continuar. Luego acá en empezar. Y ahora has regresado con total tranquilidad para estar utilizando tu dispositivo con tu nuevo Apple ID en este equipo que es de principio a fin legalmente tuyo. Ahora simplemente nos queda darle acá en el botón de listo. Le damos otra vez acá para volver al inicio. Y puedes estar explorando todas las demás funciones de desbloqueo que te ofrece esta herramienta. para que puedas estar recuperando otra vez este equipo que es totalmente tuyo. Si quieres estar teniendo más información, vea el primer enlace que te voy a estar dejando en la descripción de este video para que conozcas que otras cosas puedes estar realizando con esta herramienta. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero otra semana con otro video. Chao, chao. Chao, chao.